Muy buenas, bienvenidos a Conciencia, el programa de divulgación científica de Canal Sur Televisión. Hoy hablaremos, como no podía ser de otra manera, de la investigación en torno al coronavirus, pero también queremos trasladarles lo que se hace en muchos otros centros de investigación de nuestra comunidad autónoma. Hablaremos de esclerodermia, una enfermedad rara que afecta a dos de cada 10.000 personas. Será en nuestro reportaje. Antes vamos a conocer al doctor José María Navarro, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Virgen de las Nieves y con quien hemos estado charlando sobre la trayectoria del coronavirus en nuestra comunidad autónoma. Seguimos hablando de coronavirus y lo hacemos con nuestros investigadores. En este caso nos visita José María Navarro Marí, es director del Laboratorio de Referencia de Virus en Salud Pública en Andalucía y del Servicio de Microbiología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, también doctor en medicina. Hoy vamos a hablar de cómo se transmiten los virus, de las características de este coronavirus, que creemos conocer bien, pero a lo mejor no es así exactamente. Vamos a preguntarle directamente por ello. Bienvenido a Conciencia. Gracias. Están ustedes inmersos en una investigación en Andalucía, a través de la cual quieren caracterizar, secuenciar al virus para saber si cuando hablamos de coronavirus en Málaga, en Granada, en Almería, en Madrid, en Barcelona, estamos hablando de la misma cepa o estamos hablando de coronavirus diferentes. Explíquenos. Este proyecto fundamentalmente lo que pretende es, por un lado, ver exactamente si el virus, refiriéndonos ya al coronavirus, al SARS-CoV-2 que nos está afectando, es el mismo el que nos ha afectado en todas las provincias, en toda Andalucía, y si es el mismo que ha afectado al resto de España, o si tiene algunas características, o si es una variante diferente a la que ha afectado a otras zonas, e incluso dentro de Andalucía si es la misma variante la que pueda haber afectado a una provincia o a otra. Y eso es la única forma de saberlo, estudiando su estructura genética, qué es lo que se hace con los procedimientos de secuenciación que vamos a hacer. El objetivo del estudio es saber si esta variante, esta variedad de cepas, puede influir en la gravedad de la infección posteriormente en un paciente. Estaría esa vertiente virológica y epidemiológica, y por otro lado hay una vertiente clínica. Es decir, este virus también vamos a intentar asociar las cepas que se han aislado con el paciente del que se han aislado, para ver si hay alguna característica en el virus que se pueda asociar con mayor o menor gravedad en esos pacientes, con mejor o peor respuesta al tratamiento. Es decir, un doble enfoque que nos ayude a conocer mejor qué es lo que ha pasado, y ver si efectivamente el virus en sí puede tener características que se puedan correlacionar con la clínica que ha tenido ese paciente. Y aunque lleva muy poquito tiempo estudiándolo, ¿pueden ya ver algo en este sentido? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en la fase de recoger las distintas cepas que se han detectado y empezar el análisis, es decir, que estamos en una fase muy preliminar. Hay algunos adelantos que, porque parte de los investigadores que trabajamos en este proyecto también estamos trabajando en un proyecto a nivel nacional, y también en la parte virológica de características similar a este proyecto andaluz, y ahí ya se están viendo algunas cosas a nivel nacional. Es decir, que puede haber efectivamente diferencias en cuanto al origen de los virus que han podido progresar en una zona con respecto a otra. Probablemente en España y seguramente en Andalucía también, no se ha dado la circunstancia que se ha habido en otros países de un paciente cero y que a partir de ahí se haya ido diseminando de ese a unas segundas y haya ido creciendo. Sino que a lo mejor el origen de los casos, vamos por citar un ejemplo de Madrid, a lo mejor no tiene nada que ver con el origen de los primeros casos de Andalucía o con el origen de los casos en Cataluña. Y puede haber un origen multi... las localizaciones pueden ser diversas. Y eso, pues de alguna manera, sí que nos permitirá conocer también cómo un virus puede acabar entrando, en nuestro caso, en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma. Es decir, si ha entrado por vía aérea, si ha entrado a través del mar, si el origen ha sido de un país vecino o el origen ha sido de un país lejano. Eso también nos puede ayudar a controlar en un futuro mejor esta situación. ¿Creen ustedes que es distinto el origen y después se han propagado diferentes focos? Bueno, más que un incendio que puede acabar provocando focos en diferentes situaciones y no necesariamente tiene que ser la misma persona la que provoque los distintos focos. ¿Y creen que es probable que esté relacionada efectivamente la clínica que da un paciente con la cepa diferente a otras cepas? Porque nos sorprendíamos de que el coronavirus 2 afectara de manera tan diferente a un paciente y a otro, de forma que alguien puede ser asintomático y otra persona estar en la UCI. ¿Podría estar relacionado con las cepas diferentes? Aparte del virus, influye la persona en la que ese virus anida, en la que ese virus asienta. Y hay proyectos que tratan de determinar, igual que nosotros, vamos a intentar ver genéticamente el virus, proyectos que genéticamente van a intentar determinar si en las personas existe en esos pacientes algo que lo haga más susceptible a padecer un proceso más grave, más o menos grave. Pero esto en general se da para cualquier otro virus. Es decir, una persona se infecta por virus de la gripe determinada una temporada y un familiar está sano como una pera y otro familiar con la misma edad y sin embargo se pone muy grave. Entonces, ¿qué hace que un virus, el mismo virus en una persona actúe de una manera y en otra de otra? Probablemente se deba más a factores individuales que a los factores propios del virus. Pero no obstante, sí que hay que estudiar también bien el virus porque a veces distintas variantes sí que pueden condicionar que si en los cuadros graves con una variante concreta son del 5%, lo mismo con otra variante pueden llegar al 40, al 50%. Así que factores tanto del virus como de los pacientes y probablemente de la conjunción de los dos pues se saque un resumen mucho más certero de lo que pueda pasar. Estamos escuchando muchas cosas provenientes de los científicos y las científicas y en algunos casos son en diferentes sentidos. Hay quien apuesta por un rebrote casi seguro y hay investigadores que dicen que es mucho menos probable un rebrote y si lo hubiera sería con menos virulencia, con menos fuerza. ¿Cuál es su opinión, doctor Navarro? La posibilidad de un rebrote existe. Existe y es fácil que se dé, sobre todo porque las circunstancias que vamos a tener en otoño e invierno, como cada año, no son las mismas que las que tenemos a partir de ahora. Es decir, ahora estamos ya en meses que vamos, estamos entrando en los meses cálidos, en los meses en los que vivimos más al aire libre, en los que la gente tiende a confinarse menos en sus casas, por lo cual las posibilidades de diseminación directa del virus se están dificultando. Por otro lado, el virus en el ambiente permanece mucho más tiempo en superficie, si el ambiente es frío y húmedo que si el ambiente es cálido y seco. Se dan las circunstancias ahora ideales para que el virus deje de circular. El único problema es que se trataría de intentar detectar el máximo número de casos en estas circunstancias, en los pocos casos que haya, intentar que no se escapen para que de alguna forma no permanezca el virus solapado en la población, con cuadros asintomáticos, con cuadros ligeros. Y cuando lleguen las circunstancias ideales para que un virus respiratorio se transmite, que es el otoño, que es el invierno, porque hace más frío, porque la gente se encierra más en casa, porque la temperatura por favor está y mayor humedad que esté en el ambiente más tiempo. Si todas esas circunstancias que hacen que todos los años nos visiten la gripe, nos visiten los rinovirus, nos visiten los otros coronavirus, pues también obviamente facilitarían que este virus se disemine. Entonces, si logramos cortar esa cadena de transmisión, pues hipotéticamente se podría evitar el rebrote porque el virus lo tendríamos, pero eso es muy difícil. Un virus que se ha extendido tanto es muy difícil que se corte. Entonces, yo creo que lo más fácil es que tengamos un rebrote, un repunte, o como queramos decirle, pero que con lo que conocemos ya del virus, con lo que las personas hemos asimilado en cuanto a conocimiento de cómo se transmite, qué medidas tenemos que tomar y demás, lo que hemos aprendido a nivel sanitario, a nivel de manejo de pacientes, el desarrollo que se está haciendo de nuevos medicamentos que puedan ser activos para tratar no solo el virus, sino para tratar esas consecuencias de la infección, de esa tormenta de citoquinas de las que se habla, esa hiperrespuesta que es lo que al final acaba provocando la gravedad del virus, esa respuesta inflamatoria exagerada que en principio trata de defendernos y que al final nos acaba provocando un cuadro más grave. Es decir, hay un cúmulo de circunstancias y dejando a un lado la vacuna, que seguramente a medio plazo también se dispondrá de ella, que hacen que si aparece estemos en muchas mejores condiciones que ahora de poder controlarlo. Añadiendo que el virus seguramente, como ya he comentado varias veces, conforme vaya evolucionando, se vaya adaptando, vaya perdiendo patogenicidad en la especie. Oímos a los investigadores decir que el virus ha perdido fuerza y que un posible rebrote sería menos grave. ¿Cómo pierde fuerza un virus? Si el virus coge y te mata, pues su capacidad de progresión se limita a esa persona que mata, porque obviamente de ahí ya va a dejar de transmitirse. Si el virus, en vez de matarte, lo que hace es provocarte un cuadro leve o incluso asintomático, pues tiene más posibilidades de que de esa persona se transmita a la siguiente y de esa otra sin que... Entonces, la propia naturaleza de los virus va el que esos mecanismos de readaptación le hagan perder poder patógeno. Vamos a imaginar que queremos entrar por aquel agujero y llevamos para matar a lo que tenemos detrás o para colonizar un terreno nuevo, como un ser humano que vamos a... colonizador que se va a meter en una tierra extraña y tenemos que pasar por un agujero estrecho y llevamos un bazooka detrás, que con ese bazooka llegaríamos y seguramente intimidaríamos y acabaríamos pronto y dominaríamos el terreno, pero no podemos pasar por ese agujero. Entonces, para poder pasar tenemos que quitarnos el bazooka, pero no queremos quedarnos sin defensa y lo cambiamos por un puñal de asalto. Obviamente con ese puñal vamos a provocar mucho menos daño que con el bazooka. Y además nos revestimos de un traje de neopreno para que nos resulte más cómodo pasar y ese traje de neopreno nos oculta el puñal un poquito más para que no roce y no nos deje ahí cogidos. Es decir, para adaptarnos a pasar tenemos que descargarnos de otras cosas. Y en los virus podría utilizarse un símil parecido. Es decir, esa capacidad de adaptación a la nueva especie habitualmente hace que pierda. Doctor Navarro, muchísimas gracias por explicarnos todo esto y por acudir hoy a la cita con conciencia. Gracias a ustedes por invitarme y ha sido un placer. La esclerodermia es una enfermedad rara que afecta a dos de cada 10.000 personas. Genera un exceso de tejido conectivo que daña la piel y varios órganos vitales. Un equipo de científicos del Instituto López Neira con sede en Granada han conseguido aislar varias regiones de genes implicados en esta enfermedad. El objetivo es avanzar en terapias. Bueno, en realidad empecé a tener problemas en uno de los dedos que se quedaba un poco rígido. Y entonces pues estuve en un médico rehabilitador y me dijeron que podía ser problemas de las cervicales y eso. Estuve en tratamiento y luego me dijeron si podía ser algo de endocrino. Es muy importante cuando llega un enfermo a una consulta conocer cuál es la enfermedad. Los estudios genéticos por una parte pueden ayudar al diagnóstico de la enfermedad. Dejé de trabajar porque yo era profesora y como tengo una sequedad grande no puedo seguir con esa tarea. Esto nos permite identificar genes de susceptibilidad, genes que a las personas le pongan más en riesgo de padecer determinada enfermedad, en este caso la esclerodermia. La prevalencia de la enfermedad es muy baja y para hacer este tipo de estudios y encontrar estos genes asociados pues necesitas una N, o sea, un tamaño muestral muy grande para que sea representativo de la enfermedad. Y eso ha conllevado un esfuerzo titánico por parte de muchos investigadores a nivel mundial. Ana padece esclerodermia, una enfermedad que se caracteriza por un exceso de tejido conectivo y hoy acude a revisión con el doctor Norberto Ortego, especialista en enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido desde la última visita que tuviste? Muy bien, no ha ido mal. No ha ido mal, muy bien. Tengo aquí tu analítica, o sea, que desde el punto de vista por lo menos de la analítica estás perfecta, ¿vale? Ya va a ser 19 años. Tardó muy poco Norberto en diagnosticarme la enfermedad y desde entonces pues he ido bien. Al principio tenía un brote bastante más fuerte, pero luego con el tratamiento y eso fue ameno y ahora está bastante controlado. Con el término sistémico nos referimos a que afecta o puede afectar a muchos órganos del cuerpo más allá de la piel, porque el término esclerodermia se refiere a la esclerosis, a engrosamiento de la piel. Pero es una enfermedad que, como digo, puede producir una afectación de órganos internos, como puede ser el pulmón, como pueden ser los corazones, como es decir, el tubo digestivo. Te había avisado para que, como sabes, hacemos proyectos de investigación de diferente tipo y uno de ellos son con los compañeros del CSIC, con el grupo del doctor Javier Martín. Y en este caso se trata de un estudio de genética, ¿vale? Esto, en principio, pues lo abrimos. Aquí tienes un tubito, es un tubo en el que vas a recoger saliva. El Hospital Clínico San Cecilio, a través de Norberto Ortego, está aportando muestras de pacientes para un estudio coordinado desde el Instituto López Neira, en el que participan centros de una decena de países europeos, además de Estados Unidos, Canadá y Australia. La esclerodermia puede clasificarse en varios subtipos y en alguno de ellos afecta a órganos internos. Una forma que es, digamos, más grave, en la cual la piel se afecta más de una forma generalizada y se habla de esclerodermia difusa, en la que la esclerosis de la piel va más allá de los codos, más allá de las rodillas, más hacia arriba, afecta también al tronco. Lo principal es la afectación de las manos, que me impide hacer muchas cosas, pero lo que no puedo no lo hago y ya está. Y luego es verdad que tengo más problemas de sequedad, porque tengo un síndrome de Chogren asociado, tengo problemas de sequedad en los ojos, de sequedad en la boca, problemas con el esófago, pero todo eso lo voy más o menos llevando bien, porque sigo una dieta bastante rigurosa y me cuido bastante y lo llevo bastante bien. Cuando tienen afectación cutánea, una de las cosas que más limita la calidad de vida de las personas es tener algún estigma, algo en la piel que sea visible, porque eso implica que todo el mundo, ¡ay, qué te pasa, qué te pasa! Es decir, de alguna manera, y eso se va metiendo un día y otro y va afectando la calidad de vida de estos pacientes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Venís a recoger las muestras, no? Pues bueno, os las voy a dar. Esta ocasión solamente tenemos muestras de saliva. David y Gonzalo son miembros del equipo de investigación de esclerodermia del Instituto López Neira. Hoy acuden a recoger nuevas muestras. Tenemos ahora tres muestras de pacientes con esclerodermia, ¿de acuerdo? Llevan aquí su número identificador. Las muestras suelen escasear ya que es una enfermedad rara que afecta a entre una y dos personas de cada 10.000. Por eso se necesita la colaboración internacional de muchos centros en una docena de países. Son alrededor de 10.000 pacientes y 20 y tantos mil controles. Porque recordad que tenemos que comparar las características genéticas de pacientes con individuos de las mismas poblaciones. Ah, vaya, que hoy tienes muestra. Sí. ¿Cuántas muestras? ¿La vas a procesar hoy, entonces? Efectivamente. Vale. 10 minutillos. Vale, estupendo. El laboratorio de Javier Martín se ha convertido en la principal referencia mundial en la investigación genética de esclerodermia. Aquí se procesa solo una parte de las muestras obtenidas. El objetivo es extraer a partir de saliva y sangre periférica el ADN de cada individuo. Servirá para hacer un GWAS, un acrónimo que en inglés significa Estudio Amplio de Asociación de Genomas. Analizamos las variantes genéticas de todo el genoma de los individuos y comparamos esas variantes genéticas, cómo se distribuyen en casos y en controles en individuos enfermos y en individuos sanos. Entonces, de esa manera podemos ver de una manera estadísticamente significativa si hay alguna región del genoma o loci que se asocien. Los loci son regiones concretas del genoma que pueden incluir muchos genes. El equipo de Javier Martín ha conseguido identificar 27 regiones del genoma asociadas a la esclerodermia y además están ampliando y estudiando en detalle cada una de esas regiones. Para ello han necesitado decenas de miles de secuenciaciones genéticas realizadas con tecnología de última generación. Hola, Martín. Hola, Marí. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Pudiste mirar eso? En lo del bucle, del script, a ver cómo iba. Aunque lo más complejo viene después, cuando hay que procesar esos millones de datos. Algo imposible de hacer sin el apoyo de la bioinformática. Mucho más cuando su investigación abarca varias capas de lectura y profundidad. No solo les interesa el genoma en sí, sino también cómo se expresa este genoma. La mera presencia de esos genes no implica por sí sola que se vaya a desarrollar la enfermedad. Ya no es una respuesta de todo o nada, de una mutación te genera una enfermedad, sino que se ve que hay muchas variantes que están implicadas en la regulación. ¿Cuánto de más expresado o menos expresado puede estar un gen? Lo que puede estar más relacionado con la aparición de ciertas enfermedades o de la susceptibilidad genética a la enfermedad. Estas variantes genéticas influyen en la expresión de ciertos genes en unos tipos celulares, sobre todo en la respuesta inmunológica y también de genes, moléculas implicadas en fibrosis y vasculopatía, que son las tres piernas fundamentales, las tres bases del proceso patológico en la esclerodermia. Es la alteración inmunológica, problemas vasculares y problemas fibróticos. Creo que siempre lo he asumido muy bien porque muchas veces la gente me dice y no te preguntas por qué a ti, y es que también te puede preguntar por qué a ti no. Entonces yo lo he asumido, siempre intento sacar partido a lo que hay de bueno, a lo que tengo y además que tenemos una suerte grandísima con la sanidad que tenemos. Esta enfermedad, como todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, pueden superponerse unas a otras, es decir, que pueden tener los enfermos manifestaciones, por ejemplo, de esclerodermia y de otra enfermedad, como puede ser, por ejemplo, una miopatía inflamatoria o su artritis puede ser más intensa y parecerse más a una artritis reumatoide. Sí se ha visto en otras enfermedades autoinmunes que existe una base genética compartida y de hecho un estudio que se publicó recientemente, también a finales del año pasado, se vio que hay genes compartidos, genes de susceptibilidad compartidos entre esclerodermia, artritis reumatoide, lupus y miocitis. Y que esto nos puede ayudar tanto en el diagnóstico como a identificar nuevas dianas terapéuticas, puesto que sí que tenemos un marcador genético que es común entre la artritis reumatoide y la esclerodermia y ya sabemos que hay un fármaco que es diana de este gen donde hay un marcador genético en la artritis reumatoide, nos podemos plantear que ese mismo fármaco se puede utilizar en la esclerodermia. Esto se llama reposicionamiento de fármacos. Hemos identificado genes específicamente asociados a los diferentes subtipos clínicos. Esto no se había visto anteriormente en esclerodermia. Y eso, claro, puede funcionar en un futuro como biomarcadores de progresión, ¿sabes? Para saber cómo puede progresar la enfermedad. Pero también nos ha ayudado a poder identificar posibles nuevas dianas terapéuticas gracias a estos factores genéticos comunes entre la esclerodermia y otro tipo de enfermedades autoinmunes. Son las dos aplicaciones, digamos, clínicas más posibles de nuestro trabajo. Yo confío mucho en estos profesionales que tenemos. Entonces sé que a lo mejor hay algún tipo de proyecto en el que yo participo, que yo a lo mejor, no sé si veré o no veré más resultados, pero evidentemente para las generaciones futuras es muy importante. Los genes de ANA y otros miles de pacientes por todo el mundo encierran las claves para encontrar en el futuro mejores tratamientos para la esclerodermia. Y en esa búsqueda incansable están los investigadores del Instituto López Neira, tratando de conocer para poder curar. Vamos a llevarles ahora de forma más breve la investigación que se hace más allá de Andalucía. Aquí lo tienen, en nuestras noticias breves. Según los últimos datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, ya son 10 las vacunas que se están probando en humanos contra la COVID-19 y 124 de las que tienen registros en investigación en todo el mundo. De las 10 vacunas en fase clínica, dos de ellas, la desarrollada en China por la compañía CanSino Biological de Pekín y la que investiga en Estados Unidos el laboratorio Moderna, están ya en la fase 2 de las tres necesarias antes de poder sacarlas al mercado. La vacuna china es una vacuna de sector viral. Al ser además una fórmula de nueva generación que no contiene patógenos, se caracteriza por su seguridad. Las primeras pruebas en personas han resultado satisfactorias. Según refleja el documento, aspectos claves para la prevención del VIH en la desescalada del confinamiento por COVID-19, elaborado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, el sexo es vía de contagio incluso tras superar la enfermedad. Los investigadores recuerdan que, aunque el coronavirus se transmite por contacto directo en las gotitas respiratorias que se emiten por la tos o los estornudos, el COVID se encuentra presente en el semen o las heces, aunque no en los fluidos vaginales. Tras conocerse que el SARS-CoV-2 puede viajar por los conductos del aire acondicionado, varios expertos se han pronunciado ya sobre las dudas y los riesgos que estos aparatos pueden implicar en los espacios públicos de cara a la desescalada. Para algunos especialistas, el riesgo está en la baja calidad de los filtros, que no son capaces de capturar las posibles partículas o aerosoles con coronavirus que pueda alojar el aire. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, las pruebas existentes hoy por hoy no son para nada concluyentes como para afirmar que el aire acondicionado constituya un riesgo mayor de contagio del COVID-19. Hasta aquí nuestro programa. Hoy hemos querido llevarles la investigación que se hace en nuestra comunidad autónoma. Nosotros nos quedamos disfrutando de parajes como este, Carmen de los Mártires, en Granada. Disfruten ahora que se puede de los rincones de Andalucía. Nos vemos en siete días con más investigación científica aquí, en ATV, en Canal Sur Televisión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.